¡Hola amigos! ¡Hola! Mi hermanito estuvo jugando en el lodo y ahora está muy sucio Mamá dijo que debía estar limpio para la cena Pero como es muy pequeño, necesita ayuda ¿Lo ayudamos? ¡Sí! La tina está llena de agua, pero primero hay que quitarse la ropa Al agua pato 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 Me despluma y no me queda ni zapato Al agua pato 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 Nos tenemos que bañar ¡Genial! Luego meterse en la tina o en la regadera Puedes llevar tus juguetes contigo Él trajo a sus patitos ¿Cuántos patitos ven? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Bien hecho! ¡Bien! Ahora debe lavarse el cabello El shampoo es de color amarillo ¿Saben qué botella es la amarilla? ¡Esa es la botella amarilla! ¡Bien hecho! Luego hay que lavarse todo el cuerpo con jabón Hasta que salga espuma ¿Pueden hacer el movimiento del jabón para que salga espuma? ¡Háganlo conmigo! Al agua pato 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 Me despluma y no me queda ni zapato Al agua pato 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 Nos tenemos que bañar Siempre debo de jugar Nunca antes de ordenar Al agua pato 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 Que es la hora de nadar ¡Buen trabajo amigos! ¡Sí! Ahora hay que secarse ¿Ven dónde está la toalla? ¡Esa es la toalla! ¡Felicitaciones! ¡Justo a tiempo para la cena! ¡Bravo! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! Es el Reino Infantil Un lugar tan especial